Y... ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Estamos de regreso en otro vídeo más Y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie de Pokémon Gaia Vida Lo que íbamos a continuar, donde lo dejamos en el episodio anterior Que si recuerdan, nos enfrentamos a la líder de gimnasio de Pokémon Aria De Pokémon de tipo volador Y le di una violada carnal, una violada ancestral, magistral No duró ni tres minutos el combate Y mira, ya la tenía chupándome las huevos Estaba así la pinche vieja ya, güey Pinche putiza y madriza que le di, güey Y entonces, este... Ganamos una vida, por ende, porque no perdimos vida ni con sus lacayos Ni vida con ella y sumamos una vida Que recordemos, tenemos dos vidas Más la vida cero, en total serían tres Y entramos a la cueva Frostbite Que aquí encontramos un Pokémon de ruta Que fue Huntsville, pero está en el PC No lo hemos visto, no hemos visto nada Pero ahí está, que se llevó el mote de... De Diras, de Diras se lo llevó Pero está ahorita en el PC Esperemos de ocuparlo en mucho tiempo Porque si lo ocupamos significa que va a morir alguien Entonces, recordemos que aquí tenemos al equipo Que lo tenemos a nivel 20 y al 21 Bueno, ya saben que me gusta llevar los normales Y aquí, en esta cueva Si te acercas como a los cristales esos que te dan Te dan un chingo de cosas Ahí hemos conseguido éter Real cobre Antihielo Parte azul con la total hierro Una super poción que ya la ocupamos Antídotos ya la ocupamos Y nos enfrentamos Estamos como en una historia Del Team Ancestral Que está aquí como que Haciendo de las suyas Entonces, bueno Vamos a continuar Vamos a ver con qué sigue la historia Ya vamos por el tercer gimnasio Ya vencimos al primero Así que bueno Vamos a continuar aquí Aquí hay vatos Nos enfrentaremos a ellos Pues yo digo que sí por levelear Pero primero esto Que me puede servir de mucha ayuda Antihielo Por si me congelan Bueno, espero que no me congelen Por ahí no puedo pasar Y por aquí Entonces vamos a enfrentarnos a estos vatos Qué hongo morro Esta operación es nuestra Es el comienzo de una nueva era Ah, ok No, no pelea No pelea Así que bueno Y recordemos que el que Le dio la acogida A la Al entrenador ahí A la líder de gimnasio Fue Moisés Que valió la pena Que muriera Luigi por Moisés Sí Valió cada maldito segundo Ahora que lo pienso Sí ¿Sentiste los temblores? Este lugar no es seguro Para los niños Si tiembla Y se la están jalando No haga nada La paja se hace sola Ja, ja, pinche chiste 2014 Rescruta a hacerte un combate Hut, hut Hut, hut Bueno, es Rayo Burbuja Aprendió Rayo Burbuja Sam Cuando estábamos leveleando No me acuerdo Cuando los leveleé Bueno, para el líder Ha provocado un caos Pero mira Tu casa Pinche hut, hut A chingar a su madre ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tangela Este sí Ya sabemos que sí Porque bueno A ver Dante Por favor Dante Hazte la Tangela Ya vimos en el episodio pasado Que es un dolor de tanates Carnal Un dolor de tanates Porque te pueden venenar O paralizar O cosas por el estilo Entonces hay que quitársela de encima Rápidamente ¿Va? A ver Dante Por favor Hazle algo Hazle un crítico Hazle algo Dante Te veo muy triste Ahora últimamente No haces nada chingón Está que rápido Mira Le haces muy poco Látigo sepa Crítico Y ella te hace un crítico Eres tonto Tío Eres tonto Vamos a sacar a Rodrigo Porque es el único Que no tiene Como mucha debilidad Látigo sepa Y ahorita unas tinieblas Y pa' su casa ¿No? Unas tinieblas Y pa' su casa Carnal Unas tinieblas Y pa' su casa ¿Quién sigue? Relican Si Relican es roca Ahora vamos a sacar a Fernanda Roca tierra O roca agua No sé Vamos a probar Relican Puede ser un problema Por esas mismas cosas Pero bueno Yo ataque por el ataque especial Así que tumba rocas No me debe quitar mucho 20 peces Y me bajó la velocidad A ver Bomba fango ¿Cuánto le queda? Por fortaleza Le quita más Falló A ver Hidropulso Otra vez fortaleza No lo falles Por favor Porque estamos perdiendo Turnos importantes Tumba rocas No me hagas crítico No Crítico me hizo Crítico Y no lo falles No lo falla No lo falla Voy a tener que ir a curar Porque Este Está cabrón Porque A ver Pokémon Así es Así son las series Miren Es que tenemos Podría usarlos De todas maneras En un apuro Tendría Tendría que usarlo Así que bueno Vamos rápido Yo creo que voy a comprarme Una que otra Cuerda Huida Porque si está muy cabrón Este pedo La neta Está muy Muy cabrón Este pedo Está Está de la Está de la chachingada Porque es ir y venir Ir y venir Ir y venir Así Así que A ver Vámonos De aquí Rápido Vamos rápidamente Como dice mi gente Pero antes de continuar Bueno ya Ya continuamos un chingo Me gustaría recordarles Que le pueden dar Like, comentar Compartir Y suscribirse al canal Para más videos Así que ya somos No sé cuántos somos Pero ya somos Bastantidios En verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Que me dan Se les quiere un chingo Este Sí Por el momento Sí Súper repelente Voy a tener que comprar otros 5 Otros repelentes, no sé cuántos llevo Ahorita vemos qué pedo, te doy la bienvenida Sí, 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 a la chingada, a la chingada Gracias, 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 ok Ok, al parecer el team ancestral Lleva mucho Pokémon normal Y mucho Pokémon volador Entonces, tenemos que saber qué pedo A ver, ¿cuántas Súper repelentes llevo? Llevo 10 Otro 5, ¿cuánto tengo? Tengo sí, otro 5 Y unas 3 cuerdas huidas ¿No? No Otras 3 cuerdas huidas No, una no Nada más 3, ¿no? Yo digo que 3 3 cuerdas huidas Y pues festo, no quiero gastar mucho dinero porque yo siento que en un futuro De la serie Vamos a poder comprar MT Si quiero tener el mayor dinero posible Pero claro, tengo que hacer inversiones Si no quiero que sea un pinche ¿Cómo se llama? Una ruta súper larga de ir y venir Era un capítulo muy largo y aburrido O sea, por sí Yo no me siento No, por aquí no era Qué asco Yo no me siento atrasado La verdad Yo no siento que Yo siento que vamos un poco lento Pero tampoco tan lento Como para decir Que vamos perdidos Pero Este Que vamos muy atrasados Bueno, capítulo 13 14 Creo que vamos No sé qué capítulo sea Pero pues estamos Apenas en el segundo líder de gimnasio O sea, sí está Sí está un poco cabrón Así que bueno Pinche vieja Chinga tu cola Ok, aquí hay algo Así que bueno Primero vamos para acá Primero para acá Para acá Para acá abajo Y para acá Ok Para acá 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 Y vámonos para acá Dios mío santo Este Pokémon de ahí Contiene Un buscaobjetos Si me derrotas Dejaré que te lo quedes A ver, perro Ah, ah, ah Ok Tres Pokémon Sheldon Mira, un rayo burbuja Y te vas a ir Para tu casa Pinche Sheldon Tiene Mofa ¿Quieres que te ataque? Yo te ataco O sea, no Yo ni siquiera tengo De ataque Para no atacar ¿Sabes? No tengo de estado Ni para bufearme Ni nada Swinub No, Swinub es hielo ¿No? Sí Swinub A ver, garra metal Le tiene que ser Super eficaz No crítico Pero como no tengo Todavía el estado Por favor Porque todavía no evoluciona A super ¿Cuál es la última evolución? Es Pimpup Priplup Y no sé Dijersby Sí, vamos a cambiar a Dante Que Dante Dijersby es normal Creo Normal lucha No sé Espero no sea lucha Porque si no Me va a violar Super efectivo Y le baja la defensa En vestida Ostras Vamos a cambiar Mejor A Fernanda Vamos a cambiar A Fernanda Porque Bofetón Lodo Bueno, nada Poco me hace mucho A ver Bomba Fango Golpe crítico Que asco No lo falles Y lo falla Doble patada Que bueno Que bueno que cambié Bomba Fango Última Bomba Fango Si no Es que me está bajando La precisión A ver Hidropulso En vestida No Uy, Dios mío Y falla el hidropulso Dios mío A ver Sam Sam, por favor Sam Sam Doble patada A ver Rayo Burbuja En vestida No Mames ¿Qué pedo? Ok, para tu casa Dios mío Dijersby Bueno, subió el 21 Pes Festo Fernanda Y derrotaste Dios mío Con Dijersby ¿Eh? Pinche gordinflón ese Encontró busca objetos En objetos clave A ver Mochila El busca objetos What the fuck is that shit? Dispositivo utilizado Para encontrar objetos Invita una señal Cuando está cerca Usar ¿Eh? Ah, encontró ¡Una Pokeball! Bueno Bueno, bueno Creo que no podemos Ir a otro lugar No, creo que tenemos Que buscar una manera De bajar Hacia abajo Valga la redundancia A ver Vamos para arriba Porque hace rato Hace rato Que asco Hace rato Hoy como voy para arriba Hola señor Buenas tardes ¿Cómo voy para arriba? Oigan O sea Puedo usar una cuerda huida Y ya Pero tampoco quiero quedar Como imbécil ¿Saben? Tampoco Tampoco quiero quedar Acá como un tonto Vamos a usar una cuerda huida Porque voy Vamos a poner la excusa De que debo ir a curar Cuerda huida Usamos Vamos a curar Pero es que yo no sabía Qué pedo carnal Yo no sabía Qué pedo Ah me está doliendo El hombro carnal Y eso que no hago Nada en mi casa Nada en la vida Más que grabar Y hacerme pendejo Y estudiar Para reprobar Ya saben Cómo es la vida De un estudiante Estudia Estudia Repruebas Lloras 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 Vuelves a reprobar Recursas Pasas De puro churro Porque ya te sabes Todo de memoria Es la vida de un estudiante No se crean No se crean No estoy tan pendejo O sea Si estoy pendejo Pero no tanto Más respeto Hacia su Dios Más respeto Más Respeto Ok Hace rato Toqué esa piedra Y vamos ahora A tocar esta Para que este vaya Para abajo Me la peleé ¿Verdad? ¿Cómo voy Pa' abajo Carnal? ¿Cómo voy Pa' abajo? ¿Cómo voy Pinches Pa' abajo? ¿Cómo voy? Dios mío Santo Es en serio Es Es en serio Y no probé El buscaobjetos Donde debía de probarlo A ver Vamos a No puedo regresar Es neta Es neta Que Es neta Que no No voy a poder Pasar por aquí Carnal Neta Neta Melo Neta Me lo juras A ver ¿Cómo llegué Hasta acá? Llegué Aquí No Por aquí No llegué Llegué Primero Por acá ¿No? Llegué Como por aquí Choqué Con esto Choqué Con esto A ver Pin Pan Pun Pan 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 Puta Es neta Que no voy a poder salir de aquí Es neta Que no voy a poder salir de aquí Es neta En serio Me lo estás container Tengo que bajar Tengo Tengo que bajar Tengo Es neta Es neta Es neta Ok Por aquí debe de haber algún caso Bro De que O sea De aquí terminamos Ahora si a donde vamos La cuestión es bajar Por aquí Vamos por acá O vamos por acá Por aquí Por acá Por aquí no Por acá Si por aquí debe de ser Pero Pero no No puedo pasar No No puedo bajar De aquí Dios mío ¿Qué hice? A ver Por aquí Por acá Mamá 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 Kusai Y volvemos al mismo lado Que asco Es neta Tío Neta Bro Es que Esto es un pinche Puzle pedorro Bro Es un pinche Puzle pedorro ¿Cómo bajo? El buscabete De que encontrar Otros objetos No me digas Pensé que ibas a decir Algo interesante Y no puedo regresar No puedo regresar No Dios mío Santo La idea Es caer En esta roca Ahí Estoy señalando Con el dedo Esto No hombre Si es que soy un caso Ah ya vi como Ya vi como La puta Tres horas Aquí chicos Tres horas Aquí Uy Proteína Para estos músculos Que me cargo Írenlos Ay me Ay me tronó No mames Pinche tonto Que soy No tengo No tengo No tengo Golpe roca O no sé Cómo se llame Repelente Otro más Si Vamos a ver Qué más encontramos Más PP Va 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 A ver Vamos a usar El buscaobjetos Ok Ok Otra pokeball Ok Nos dan pokeball De a gratis Bueno Por mi bien La neta Ok Aquí regresamos Este pedo No gracias A ver El buscaobjetos Lo puedo asignar A una tecla O algo A ver Asignar Ah con select Bro Ok Si puedo buscar Por acá Ok Esto nos va a servir De mucho Para Ok Aquí Ok Pepita Otra pepita Dios mío Santo Me voy a Voy a engordar Con tanta pepita Ok Qué más hay por acá A ver Vamos A ver Vamos aquí Qué hay Ok Aquí está el camino Principal Qué asco Genuis ¿Cuál es el estado De la operación? El objetivo Ha sido capturado Señora Tenemos a Regi Ice Pero aún se encuentra Incapacitado No estará listo Por algún tiempo Muy bien Reúna a los otros Y regresen a la base Lo último que necesitamos Es la interferencia De civiles Ay cabrón Eunice Señora Qué pasa Escúpelo Vaya Pero quién tenemos aquí Debes estar perdido No No Regresa por donde viniste Este es el lugar Muy peligroso para ti No pienses irte Cierto Muy bien Eunice Tú Encárgate de ese niño Sí señora Órdenes Son órdenes Ni pedo Trabajo es trabajo Trabajo carnal Yo te entiendo Swainuf Sam Perfecto Una garra metal Y para su casa Swainuf Una garra metal Super efectivo Bomba fango Muy poco Y para tu casa A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Trescientos Natu Claro que sí Natu Vamos a sacar a Rodrigo Que Rodrigo Un lengüetazo Y para su casa Carnal Lengüetazo Y Vámonos A ver Si debo Si debo Si debo Si me emputa Así les pego ¿Quién? Omanite Omanite Es Omanite Agua Rayo burbuja 22 Pistola de agua Pichetonto Cryagonal Vamos a continuar Con garra metal Garrita metal Viento hielo No me debe quitar mucho No Una garrita Pero me baja la velocidad Una garra metal Super efectivo Dios mío Sam Dios mío Sam Está Destruyendo Equipo Y eso que Solo está en su segunda evolución Y sube al 22 Perfecto Noctowl Si Vamos a cambiar Noctowl A Moisés Para que le haga un desenrollar Y para su casa Al 24 Tío Picotazo Al 24 No me jodas Que al 24 Confusión No, no, no Desenrollar Cry out Uy Hijo de su pinche madre Uy que bueno que lo mataste Porque si no Uy Dios mío Me iban a dar un pinche cojidón Wey A Maura ¿Quién? Si bueno Vamos a cambiar ¿Quién? A ver A llamarada Más que nada Por la neutralidad De su ataque ¿Quién? A Maura Ah este wey Granizo Es hielo Hubiera sacado a Dante Que asco A ver A ver Golpe de cabeza ¿Cuánto le hace? Bueno Crítico El granizo Sigue cayendo No hay pex A ver Entonces Un desenrollar Porque es tierra Y es vaso perfectivo Y neblina Y vámonos Para tu casa Bro Estoy Super chetado Estoy Estoy mamadísimo En pocas palabras Carnal Estoy Super Super Mamadísimo Esto es Inquilante ¿Quién eres? Tu puta peor pesadilla No importa Te sugiero Que te mantengas Alejado De nuestros negocios Niño La próxima vez No seré tan misericordiosa Pues ni yo tampoco Bro Lo tenía muy extra Los tenía muy Muy perros Oye Lo bueno que tenía Cómo contrarrestarlo Si no Mamó Ok Aquí hay muchos objetos Otro éter Ok ¿Qué más? Aquí está la MT ¿No? ¿Cómo? Anti derretir Por si me queman Y la MT ¿Qué metió? Granizo Que asco No Porque no es habilidad Podemos encontrar Ah Podemos Ok Sí O sea ¿Si es por aquí? No Ha de ser más por allá A ver aquí Ah ok Aquí No supongo que es Ha de ser allá adentro Sí, sí Aquí Vamos a continuar A ver acá Ok chicos Pues aquí nos vamos a ir No reacciona Nos vamos a ir despidiendo Porque Hemos llegado a A Ciudad With Me Hemos llegado a una ciudad A una nueva ciudad Que es de tipo hielo Al parecer supongo que será tipo hielo Pero bueno chicos Hasta aquí Hasta aquí Ha llegado el episodio de hoy Si les gustó Por favor dejarme su like Comentar, compartir Y suscribirse al canal Para más videos así Este Si ya estás suscrito Compártelo con tus amigos Dile a Mira este carnal Está medio imbécil Pero le gusta Pokémon Yo sé que a ti te gusta Mira de vez Sus videos Te van a entretener Carnal Y si eres nuevo Suscríbete carnal Por favor dale like Comenta y todo lo que tú quieras Para que te lleves un moto De un Pokémon En próximas capturas Si lo he dicho Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bye bye